El jueves 3 de agosto en la Junta de Vecinos Nº 9 se efectuó la ceremonia del Día del Dirigente Social organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Natales. Esto con la finalidad de reconocer la valiosa labor que realizan hacia la comunidad. Estamos muy cerca de la fecha del Día del Dirigente Social y quisimos como gestión municipal junto a la Dirección de Desarrollo Comunitario y otras unidades poder desarrollar un evento donde pudiésemos reconocer el gran compromiso y dedicación de muchos dirigentes y dirigentes sociales algunos que han dedicado toda su vida lo que es el servicio comunitario y poder brindarles de esta forma también un espacio donde ellos puedan sentirse reconocidos, valorados y por supuesto poder instarlos y convocarlos a seguir trabajando por todos los vecinos y vecinas, por sus barrios y sobre todo por el bienestar de nuestra comuna. Quiero hacer llegar un especial saludo a cada uno de los dirigentes y dirigentes sociales también de las localidades rurales y poder decirles que gracias a ellos sus barrios, la comuna y sus vecinos han logrado bienestar. Queremos agradecer su dedicación y compromiso. En la ceremonia se entregó un reconocimiento por la trayectoria a cinco mujeres dirigentes sociales que han sido destacadas por su valiosa labor en diversas organizaciones Sara Antizol, Elsa Lewe, María Calbún, Gaby de Freitas y Zulema Ojeda. Frente a este reconocimiento las dirigentes sociales María Calbún y Zulema Ojeda precisaron Bueno, le doy gracias a la municipalidad por haberme dado este reconocimiento yo no lo pensaba recibir, me emocioné mucho porque primera vez que recibo un reconocimiento porque fui muy activa de hecho en la actualidad cuando era más joven así que muchas gracias y le doy que a la gente que está ahora de la UCAM que le vaya muy bien como trabajamos nosotras con nuestras compañeras y eso sería todo lo que puedo decir que estoy muy agradecida y que todos nos unamos y seamos una sola en una cuando nos juntemos opinemos todos con nuestros vecinos ayudemos a nuestros vecinos así que muchas gracias Mira, este reconocimiento no es para mi persona es para la comunidad toda porque sin la comunidad y sin las autoridades y toda la gente yo no podría hacer lo que hago así que todo lo que se hace, se hace en comunidad y las autoridades a través de los años desde la fundación de Puerto Natales todas las autoridades que han habido han aportado su granito de arena y por eso tenemos el Natales que tenemos siempre hay que verle la parte buena que hacen las autoridades lo malo dejarlo a un lado porque los hombres humanos somos imperfectos y nadie va a ser mejor que el otro así que tenemos que siempre ver la parte positiva de todo y lo malo dejarlo a un lado y tratar de mejorarnos en lo mejor posible para darles un ejemplo a las nuevas generaciones estamos en tiempos de cambio nosotros somos pasados pero el presente y el futuro ellos no lo pueden hacer cambiando todo nuevo entonces es en compañía del pasado y el presente y el futuro que se hacen los cambios así que yo a esa juventud de ahora la admiro y le deseo la mejor de la suerte para ellos y para el país porque el país va a depender de ellos mismos ellos están haciendo nuestro presente y están haciendo nuestro futuro nosotros ya hicimos lo que pudimos y ahora nos vamos a nuestros cuarteles de invierno contentas y felices de haber servido a la comunidad en lo posible y deseándole a mi pueblo que siga engrandeciéndose con toda su gente porque toda es valiosa luego se realizó la certificación de los participantes de la escuela de liderazgo desarrollada en los meses de junio a agosto destacando el compromiso e interés por seguir perfeccionando e interesándose por el trabajo comunitario así también se entregó un reconocimiento a los profesionales que realizaron talleres de escuelas de dirigentes vicinales y finalmente los y las dirigentes sociales disfrutaron de una cena ¡Gracias!